Fue una fiesta del niño muy especial y queremos compartirla con ustedes. Sí, todos tenemos puesta la camiseta para la fiesta del Día del Niño de los chicos oncológicos de Juan Pablo II. ¿Cómo surgió toda la iniciativa? Y bueno, la verdad que el Día del Niño nos motivó a hacerles algo muy especial. Creemos que es una de las fiestas más importantes del año y en particular cuando están en un tratamiento tan difícil como es la lucha contra el cáncer. Así que la idea era hacer un día distinto y que sea de fiesta. Así que estamos muy contentos. ¿Cuántos chicos vinieron hoy? Muchísimos. La verdad que son muchos, sí. Todavía no pudimos contarlos, pero aproximadamente teníamos contado 80 confirmados. ¿Y con las familias vinieron además? Por supuesto, sí, sí. Era la invitación para los chicos con sus hermanos y sus padres, por supuesto. ¿Hay colaboraciones especiales hoy? Sí, un montón. La verdad que nos han superado las expectativas. Esto no se podía haber hecho de otra forma. Nosotros hemos puesto el entusiasmo, pero en realidad la ayuda de muchísima gente hizo que esto se hiciera realidad. En particular, el Castillo Mágico nos dio su lugar. Así que decíamos que es la embajadora Silvina, la dueña del castillo de esta fiesta, que los chicos están felices. ¿Y que cuentan con animadores especiales? Sí, sí, sí. El Instituto de Educación Física se ha hecho cargo de la animación. Así que alrededor de 20, 25 chicos están ahí haciéndonos reír a todos. No solo a los chicos, sino a los grandes. Tienen la verdad que un entusiasmo bárbaro para transmitir. ¿Igualmente trabajan con ellos durante todo el año? Sí, ellos están dispuestos para colaborar con nosotros siempre. ¿Ustedes como fundación colaboran con los chicos oncológicos todo el año? Sí, sí, sí. Nosotros también. Sí, nosotros vamos todas las semanas a poner nuestro aporte al hospital, al sector oncológico. Y bueno, estamos intentando colaborar con todos los obstáculos que se van presentando en el transcurso de la enfermedad. ¿Cómo la gente puede hacer contacto con ustedes? Y bueno, nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, que es corrientes arroba fundaciónflexer.org. Ese es nuestro mail. Y nos buscan como Facebook. El Facebook es fundaciónflexer.corrientes. Es la página, es una comunidad. Y si no, en la página de la fundación que es www.fundacionflexer.org. ¿Algo más para agregar a manera de cierre de esta entrevista? Y a manera de cierre agradecer a varias entidades que nos ayudaron. Por ejemplo, el Colegio Yapeyú, que los chicos de cuarto año hicieron una colecta de juguetes y ahora están por hacer un show para todos los chicos. Papelera Marano, que también aportó muchas cosas. Tía Doris, que aportó con comida. Marta de Bianchetti. Y empleados del Poder Judicial de la provincia y de la nación, que sin ellos no hubiésemos podido hacer esta fiesta tan hermosa. Gracias por invitar. Muchas gracias a ustedes por venir. Les agradecemos muchísimo porque gracias a ustedes se conoce esto. Y ven a los chicos divinos acá todos contentos, pintados. Acá hay una, Elena. Ella es Elena. Y le encanta jugar al ajedrez. Así que hoy parece que va a recibir un juego ajedrez de regalo.